Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mujer París Hoy vamos a conversar con un maquillador Bobby Brown que nos va a contar las tendencias para este otoño en maquillaje Además nos va a enseñar cómo potenciar nuestra belleza natural También conoceremos las novedades que París tiene para nosotras en lanas y botas Y así podemos combinar prendas según nuestro propio estilo ¿Están listas? ¡Vamos! Estamos con Juan Álvarez, maquillador Bobby Brown Que nos va a revelar algunos tips para maquillarnos este otoño ¿Cuál dirías tú que es la tendencia clave de maquillaje para este otoño? Es realzar siempre la belleza natural de las mujeres Independientemente de los conceptos y las tendencias que vayan saliendo Siempre lo actual, siempre es clásico, siempre es moderno y todo Sabemos que Bobby Brown tiene una campaña que busca eso mismo Resultar lo mejor de nosotros, nuestro rasgo, nuestra belleza natural ¿Y nos puedes contar un poco más de qué se trata? La campaña lleva por nombre Pretty Powerful Y es una campaña en la cual Bobby Brown decide Quiere que las mujeres sean todas muy poderosas, que sean bonitas Que se sientan fuertes, que se sientan confiadas Y que con unos pequeños pasos, unos pocos tips que nosotros les entregamos Y ellas puedan lograrlo Quiero que nos muestres tú un maquillaje, que nos des esos datos Un maquillaje que sea sencillo, que sea fácil de hacer para nuestra amiga Y que resalte lo mejor que tenemos Comenzamos, por supuesto, siempre manteniendo nuestra piel hidratada Siempre que la piel tiene que estar perfecta Y luego incorporamos los correctores de ojera Luego con un polvo bronceador Para poder dar un tono más cálido a la piel, ¿cierto? Y que se vea mucho más parejo el tono Con un rostro tan frío, ¿cierto? También invierno Luego nos vamos un poco como al color Utilizamos este robor en crema Que es un robor que es muy práctico de usar No es graso Se aplica fácilmente con los dedos O con el pincel de base de maquillaje Y además la fórmula es doble porque la puedes utilizar en los labios La ceja también es muy importante Ya que es el marco del ojo Luego a los párpados le damos un tono bastante natural Los marrones son los tonos clásicos Y son los que siempre se ven bien Y para realzar un poquito más Y darle más profundidad a la mirada Tenemos estos delineadores en gel Que son delineadores de larga duración Que se fijan muy bien Ayudan a dar más volumen a las pestañas Y a darle fuerza El toque final en el maquillaje La máscara de pestañas Que es la femineidad de la mujer, ¿cierto? La máscara de pestañas logra ese efecto Muchísimas gracias, Juan Por darnos todos estos datos Para vernos más bonitas ¿Saben qué es lo que nos trae París Para este tuyo invierno? Las invito a conocer Top's Machu El sol ya nos está abandonando Y tenemos que empezar a prepararnos Para los días más fríos En Top's Machu de París Podemos encontrar todo lo que necesitamos Para vernos lindas este invierno Ahora, entre tantas prendas Puede ser un poco difícil decidirse Así que lo primero que tenemos que hacer Es definir nuestro estilo Un look ideal para las más clásicas Es combinar botas estilo western De taco medio Con un suéter estilo chanqui Y si eres más osada Puedes probar con unas plataformas De alto impacto Y un suéter jacquard Ahora, si te identificas Un estilo 100% femenino Puedes usar un suéter con brillos Y botas ecuestres sin taco Para estar más cómoda Así que chicas Les invito a encontrar su look ideal Para este otoño invierno en París ¡Ay! Para todos los gustos Ojalá les hayan servido nuestros tips Para enfrentar este invierno con estilo Yo por hoy me despido Pero recuerden que si quieren conocer Nuestros consejos sobre moda Belleza, decoración y tecnología Pueden visitar diariamente Mujer París ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!